Dice Israel y Susana para sus propios días Estados Unidos año de cambiados por dólar Susana la han cambiado a 161 dólares por 150 euros Y Israel 151,2 dólares por 120 euros Dice allá la ecuación de la función que nos permite tener cuantos dólares recibimos según los euros Si quedan los euros los euros van a ser la X y los dólares la Y Entonces lo que me están dando aquí realmente son dos puntos de una recta Si la X vale 150 la Y vale 189 Si la X vale 120 la Y vale 151,2 ¿Vale? ¿Qué me pasa si yo sé la mitad de lo que tengo que saber? ¿Vale? Tú imagínate que yo tengo que correr una carrera y la quiero correr 5 minutos ¿Vale? 5 minutos al kilómetro Y no entreno, no hago nada corro o voy andando a 10 minutos al kilómetro y digo bueno, no pasa nada ya mañana si eso ya correré un poquito más rápido si eso pero mañana no tengo ganas así que tampoco corro más rápido sigo corriendo 10 minutos al kilómetro mañana digo bueno voy a correr un poquito más rápido bueno no, mañana corro un poquito más rápido ya hoy no tengo ganas cuando llegue el día de la carrera obviamente no voy a estar preparado ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi cuerpo no va a estar preparado ¿Cuál es la opción del resto de la niñez? No tengo ganas además voy a fumar no me voy a cuidar me voy a hinchar de comer voy a voy a hacer todo lo que pueda todo lo peor para correr menos entonces no voy a conseguir mi objetivo pero tú dices tú quieres ¿no? tú dices si yo quiero yo quiero y como voy andando más o menos que tal vez 10 minutos ya iré bajando hasta que llega el día de la carrera el día de la carrera te das cuenta de que no puedes o sea a la media la gente dice oh es hay que ver que no puedo ¿eh? si yo he entrenado tú no, tú has entrenado tú has ido a andar ¿vale? tú estabas fumando tú te estabas hinchando de comer carne con grasa tú tú no estás preparado para hacer la carrera tú está muy bien que tú digas que tú quieres correr pero si no entrenas y no te preparas es imposible llega un punto en que tú tu palabra no tú puedes decir algo pero luego no te sale no lo cumple porque no puedes tú te puedes forzar todo lo que quieras y correr a tope pero tu tope se ha quedado aquí ¿por qué? porque llevas muchísimo tiempo aquí entonces cuando quieres llegar aquí no llega bueno pues si yo te explico algo y luego tú no sabes hacerlo a ti te está pasando exactamente eso tú crees que estás haciendo algo pero lo estás haciendo sin ganas sin cumplir todos los pasos que tienes que seguir y ir haciendo las cosas por hacerlas y ya veremos el día del examen lo que me pasa entonces en matemáticas tú has ido renqueando hasta ahora corrígeme si me equivoco en primero de esas habrás sacado un 6 un 7 más no en segundo más que no te ha sacado vale en segundo un 9 en segundo y ahora de pronto esto ¿no? ah vale sí es verdad que cuando te cambias de instituto las notas bajan o puede ser que en el instituto que estaba puede ser no digo que sea verdad digo que puede ser que te aproban por la cara que también puede ser ¿está? yo no digo que sea yo digo que podría ser ¿vale? entonces de pronto lo que tú crees que estás haciendo bien más razón para mí te estaban entrenando por debajo de tus posibilidades cuando te han puesto algo por encima ya estás caído ¿vale? eh he sacado el 9 y de pronto suspendo no computas ¿vale? no computas además esto lo tenía que haber dado en segundo o sea que lo tenía que saber más o menos la recta la pendiente la N sacaste un 9 ¿no? o una pista por algo pues no sé o te han aprobado por la cara o te han puesto o el nivel del instituto está aquí entonces tú puedes sacar 9 pero ahora te lo han puesto aquí pero vamos esto no es nivel ni nada esto es que vamos que de matemática poquito saca un 9 de pronto suspendo hay algo que no dime la fórmula de la ecuación de la recta no sé dime la fórmula de la ecuación de la recta que me tiene la parte o multiplico la acuación por el total que me tiene el total ajá y me multiplico la parte eso se va a hacer favorita ejercicio 9 en mi clase dime el nombre de un jugador de Real Madrid de fútbol ¿eh? sí pero dime el nombre de un jugador de Real Madrid de fútbol vale me ha visto cuánto has tardado y has acertado ¿no? por la misma velocidad para la fórmula no te la sabes ¿vale? no, no ¿cómo? ¿cuántos chicos se te atropella un coche que venga la ambulancia pero despacito dale tiempo yo me estoy sangrando pero no importa ¿y la fórmula de la pendiente ¿cuál es? ya me la tenías que haber dicho yo no puedo estar esperando ¿tú no has visto el programa de la cocina? ¿tú crees que la gente que está esperando está contenta con el servicio hay gente que está esperando mucho se levanta y se va ¿eh? pues si tú estás en un restaurante esperando para comer y estás media hora te levantas y te vas yo no puedo estar aquí esperando a que a ti se te ocurra la fórmula ¿te acuerdas? yo es que voy tranquilo bueno pues en el trabajo en la vida real eso de tranquilo para para otro bueno para aquí te dan X0 Y0 X1 Y1 y lo único que tienes que hacer es sustituir una fórmula sustituir para sacar la M y 1 vale 151,2 y 0 vale 189 X1 vale 120 y X0 vale 150 y ya está si eso es difícil te cuesta mucho si no lo has entendido Ponte a ver más vídeo Ponte a ver más vídeo menos X0 que 150 y de aquí si lo operas te da 1,26 aquí esto de esta fórmula te sirve para pasar euros a dólares si tengo 100 euros ¿cuánto me van a dar? pues sustituyo 100 1,26 por 100 126 dólares Venga pues el 10 12 no lo tenéis canta vosotros solos ¿cuánto me van a dar? Gracias.